¡Suscríbete al canal! No está lejos, podemos encontrarnos allí, pero he dejado la dirección en la base de datos del laboratorio. No, tío, está justo en la terminal del escritorio. Si descodifican los códigos de acceso, estamos jodidos. Tienes que ir allí y destruir el ordenador. ¡Rápido! ¡Rápido! Rata de laboratorio, Muelle de Harbor Lodge, East River, Nueva York. Hola, compañeros. Estamos en el quinto episodio de Crisis 2 de este Let's Play. Vale, tranquilo, déjame presentar la misión. Bueno, opciones tácticas. Aquí es cuando entro yo en acción con mi super sigilo. Vale, dos arriba. Este por aquí. Aquí tenemos uno que lo dejaremos vivir y ya está. Y parece que no hay más. De momento. Ya haré yo algo para que salgan más, ya veréis. A ver, agáchate. Vamos a recuperar energía y vamos a intentar hacerla con absoluto sigilo. ¿Seré posible? ¿Será Burit posible de hacer toda una misión? ¿O todo un trozo con sigilo? Bueno, allí tenemos a otro. Barracón. Voy a sumarme al barrocón porque suele haber cosas. Y tengo que recuperar energía, además. Vale, y tengo... Hostia, no sé si puedo recuperar energía aquí o qué. O me verán. Me la juego. Corre. Vale. Un arma. Lo prefiero antes que la escopeta esta que llevo. Voy a quitarle la mirilla a esta que no me gusta. Ahí está. Después estoy pensando que tengo que intentar ver si me puedo comprar alguna mejora más para el traje. A ver si tengo bastante pasta. Porque desde la de... El blindaje. Que no he pillado ninguno. A ver, los dos que había aquí... No, vale. Están ahí. Uy, 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 uy. Que casi se me va el dedo y les disparo. Por favor, iros de ahí. Por lo que más queráis. ¿Qué hacéis ahí? Que no tengo energía. Y si me quito aquí el blindaje me van a ver. Ese me verá, seguro. Es que no se van, ¿eh? Me la juego. Uf, no podía aguantar hasta el final. Y ahora tengo que pasar por el... Me van a pillar ahora. Uf, la barra se ha puesto en amarillo. Corre, 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 corre. Corre. Desde aquí, da igual, donde sea. La madre... La madre que lo parió, tío. Pero qué puta mala suerte tengo, joder. En serio, tío. Y mira que lo estaba haciendo... Con todo el sigilo del mundo, ¿eh? Y no me lo puedo creer, tío. Bueno, vamos a seguir. A ver si se les baja... Si se les baja la inflamación este. Ya está en amarillo. Tío, en serio. Cuando los había despistado ya... Y me sale el tipo este. Joder, tío. Vale, ahora habrá un montón de peña por ahí. Espera. Mira, 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 la piada que me van a pegar, tío. Mira, 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 mira Voy a salir de aquí. Madre mía, la de gente que hay arriba. Hasta bugueados y todo lo que están. Voy a entrar adentro del barracón. Si me quito ahora el camuflaje, bueno, me verán. Me verá alguien así, mágicamente, me verá. Uf. Dios, tío. Ahí hay demasiada gente, no puedo pasar por ahí. ¿Tengo que subir por ahí? Bueno, ya he bajado, eh. Le he bajado ya la inflamación de todo. Me la voy a jugar. ¡Ah! ¡Ah, que no me ha visto! ¡Ah, que no me ha visto esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Vale, estoy a mitad de energía, perfecto. Y ahora me tendré que meter en algún sitio, que si no es... Una puerta. ¿Hay alguna puerta aquí? No, pues... Voy a recuperar la energía. Vale, yo creo que de momento lo he pasado bastante ya. Me ha dejado bastante peligro atrás, de momento. Esto va a ir a 25 metros ya. Ah, pues bueno, se podía bajar por ahí. Hostia, ahí hay una puerta. Punto de control. Bien, eso es que voy bien. Vale, seguimos. Eh, lo estoy haciendo bien, eh. Me han pillado, pero no ha sido mi culpa, eh. Pero ahora sí que estoy yendo con sigilo. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Eh, chaval! ¿Qué pasa? ¡Mierda! Que detrás hay otro. Tengo que meter en este ascensor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! Antes de que encuentren algo. A ver, vamos a recuperar energía. Antes de salir de aquí. ¡Uf! Hostia, ponte, ponte, ponte el traje, ponte. ¡Ay! Lo malo es que no... Vale, no me ha visto. Perfecto. ¡Hostia! ¡Que no se ha muerto! Bueno, tengo que destruir esto. Me imagino que se destruirá así. El objetivo está en el laboratorio del almacén. ¡Acaba con él! Entendido, señor. Vale, ¿y ahora qué? ¿Es un helicóptero? ¡Venga, no me jodas! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Cállate! Que a mí me está disparando un helicóptero. Si eso... Si eso no te mueres, ¿eh? Eh, ahí hay munición. ¡Oh! ¡Oh! ¡Franco tirador! ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Vale! Ahora sí. Un francotirador... Esta mira no me gusta. Mira reflex. Estoy escuchando a gente por aquí. Sí, efectivamente. ¿Desde dónde está disparando? Otra vez el... ¡Ay, no, no, no! ¡Desde arriba! ¡Hostia! ¡Estoy tirando granadas! Granadas de humo, ¿eh? Además. Como me venga... ¡Mira, mira, mira, mira! Me has creado justo ahí, digo... Y iba a decir... Como venga alguien por ahí, me la lía. ¡Yeah! ¡Eh! ¡Eh, que me la lía! ¡Blindaje, blindaje! ¡No, tío! ¡Ah! ¡Pero qué tonto soy! No contaban que viniera alguien por ahí, tío. Cuando... Ah, no pasa nada. Total. Derrota a la cañonera. Vale, ahora me tocará pillar al francotirador. Sí, ya me es esa historia. Menos mal que no le pegue a cuatro tiros, ¿eh? Caído uno y el que estaba detrás también lo he dejado así, así. A ver, más munición. La voy a cambiarla por esta que tiene la mirilla. ¿De dónde disparan de arriba? Vale. Ya sé que ha fallado antes con lo del blindaje. Utilizo el índice para apuntar, para usar el gatillo. Me he acostumbrado a PS3 y el cambio de dedos, aunque suene mal. ¿Ves? Ahora ha sido más fácil. Sin dejar de apuntar, pues te pones el traje. ¿Eh? ¿Eso ya está ahí otra vez? Mira, no lo veo. No lo veo bien. Recupera, recupera. Lo estuvisteis parando en la cabeza. Ahora sí. Bueno, cambio el arma. Voy a por Muni. ¿Cómo que al fondo del río? Ahora son los de antes. Ya sabía que venías. Madre mía, la de cadáveres que hay aquí. A ver. Eh, esos que van... Ah, mira, esos son los que han bajado antes. Me han jodido. Hostia. Ahora estás quieto y el de antes ha venido a joderme ahí. Eh, hay un tío en sombra. Acabo de ver la sombra de un tío ahí. Un tío en sombra, ¿sabes? Ah, cuidado. ¿Cómo que opciones tácticas disponibles? Ahora no me pillas. Piro, piro. A ver, opciones tácticas. Ponte esto. ¿Eso qué es? Hostia, eso es un Yaw, ¿eh? ¿Habrá que pillarlo? Vale. Hombre, no. No te escondas. Hostia. Voy por munición. Si me marcaba un Yaw. No, no, no. Todavía no. Ah, ahí está, ahí está. Ahí está el Eli otra vez. A ver, ¿dónde estás? Oh, Dios. A ver, el Yaw. Vale, 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 vale. Tranquilo, 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 eh. No, no te... No te suscures. Ah, mierda, caemos. Masur 1 está cayendo. Pues normal. ¿Qué vas a querer? Oh, yeah. Ahora, no te vamos a por saco, chaval. Oh, tío, síguese ahí. Oh, oh, oh. Qué arma tiene este. Escucha, te voy a enviar las coordenadas al traje. A hacer el diner conmira. No está lejos. Tengo aquí montada una cuna también. Material muy antiguo de krene. Me lo llevé del almacén. No es tan potente como el que hay en el laboratorio. Pero tendrá que valer. Vale, entonces... ¿Por dónde se va ahora? Se va hacia allá. Ah, mira, ahí parece que hay como un puente. ¡Ey! Uf, esto está muy despejado todo. Uf, esto está muy despejado todo. A ver... ¡Eh! Ahí hay uno. No me voy a asomar mucho porque... Al final me verá. ¿Llevo silenciador? No. ¡Ostras! Que aquí hay uno. Madre mía. Sí, hombre, sí. Venga, menuda pachorra para subir ahora las escaleras. ¡Bah! A ver, lo que puedo hacer es... Bueno, la he liado un poco. Porque he disparado antes de ponerme el blindaje. ¿Lo habéis oído? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! No van a verlo, ¿sabéis, no? Bueno, ¿dejamos de jugar al perro y al gato? ¿O...? Bueno, arriba todavía está el tío que he marcado. Por favor, hazme el favor de no venir corriendo. Que lo único que tengo que hacer es entrar ahí. Pero los tendré que matar. ¿O qué? ¡Oh, yeah! Vale, 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 vale. ¡Woohoo! ¡Sigilo al poder, chaval! Mandar al censor antes de que venga nadie. Bueno, me voy a poner el traje, por si acaso. Digo, traje el camuflaje. Ahora, para adentro. Sube, Vincencho. Sí, profe. Me alegro mucho. Sí, profe. La espera me estaba matando. Entra, rápido. ¿Cómo me han visto si llevaba algo? Esa mierda que absorbiste en el punto de impacto ha activado todos los sistemas de traje como una feria. Es viral, sin duda. Misma estructura que el nanoteal. Hargreave debe estar loco para jugar con eso como si fuera Kevlar. Ahí está. Ahí está. Tengo montado. Básicamente como en la isla, pero con menos. Vamos a examinarte. Pues vamos a flipar cuando me examines porque... No soy profeta. Oh, sí. Tara Strickland, amigo. La hija de ya sabes quién. Retorcido de cojones, ¿verdad? ¿Y Hargreave? Bueno, a saber qué se le pasa. Conexión establecida. Espera. Sistemas conectados. Inicialización completada. Adferiendo a memoria. Nanoprotocolos activados. ¿Experse? Oye, espera. Tú no eres profe. Amor. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Te ha enviado Hargreave para... Descompañando memoria. Ahora lo entenderás. Es todo lo que puedo hacer. Eres todo lo que puedo hacer. Solía llamarme profe. Recuerda mí. Es todo lo que puedo hacer. Eres todo lo que puedo hacer. Solía llamarme profe. Recuerda mí. Transmisión finalizada. Sistemas primarios derivados. Listo para continuar. Jesús, no puedo seguir con esto. No soy un héroe de operaciones especiales como tú. Como profe. ¿Vale? A ver qué tiene aquí guardado. Soy un chalado de las conspiraciones. Por Dios santo. ¡Qué mierda! Se suponía que profe tenía que sacarnos. Los marines venían a por nosotros. Ahora... ¿Sabes algo de encefalópodos? Una pregunta tonta. ¿Por qué no sabes? Bueno, ¿quieres la versión para tontos? Nos están dando por todas partes. Y son calamares. ¿Te has preguntado lo que sintieron los aztecas y los incas cuando detectaron la viruela por primera vez? Bueno, ¿has visto la espora, verdad? ¿No has visto lo que hace? El profe decía que tenía una respuesta para eso. ¡Examen completado! Es imposible. Detectadas nanorutinas no calibradas. ¿Esto se podría? Vector de tejido alienígena. Bueno, el traje que llevas está construido con un nanotejido. Señor Danico Autoregnerativo, patentado por Hargrave Rush Corporation. Sí, el mismo Hargrave. Él diseñó la cosa. Profet era de operaciones especiales. Hargrave lo reclutó para llevar el traje, pero desapareció. Cuando volvió, parecía medio cuerdo. Y después... ¿Ves eso? Subrutina vírica en las capas profundas del traje. Es como un código viviente. No sé, como si se estuviera reescribiendo para adaptarse a algo. A una pila de datos. ¿Mi mejor teoría? Lo que ves ahí es una biocodificación de una vacuna. Contra el esporo. Tenemos que decodificar esto. Y no puedo hacerlo aquí. Falta capacidad de proceso y necesitaría. Maldita sea, el único lugar de Nueva York en donde hay algo así es en el laboratorio de Hargrave. En la isla Rus, el Prisma. Y está a millas de distancia. Sería suicida intentar ir ahora que los SEV están por todas partes. ¡Venga! No les puedo disparar, ¿por qué? No me deja disparar. No lo hago del juego. ¡Vale, levanta! ¿Algo? Estoy cerrando las puertas. Yo iré por la salida del incendio. ¡Sala fuera! ¡Intenta contenerlos! ¡Esto es nada de ser! Todo despejado. ¿No puedo pasar por aquí? Espera, espera que entrarán. Ya verás. No, por ahí he subido. Por ahí no puede ser. ¡Hola! Te estaba esperando. ¡No! ¡Dios! Mira, no tengo munición. Me ha quedado un cargador y ya está. Esta sí que tiene munición. A ver, ¿qué tal estamos de... Niña Reflex? Bueno, por aquí no hay nada. Que me dijisteis que a veces hay cosas, pero... No tengo tiempo ahora de estar ahí investigando demasiado. ¡Eh, espera! Ah, no, pero eso son cosas para tirar y ya está. ¡Oh, Dios! No me digas de apretar botones que la cagamos, ¿eh? ¡Uf! A reiniciar el traje otra vez. ¡Eh! ¡No! ¡No! Escucha, Alcatraz. He detectado un aumento de comunicaciones de Shell. Parece que te iban a llevar a un puesto de mando en Wall Street. Conozco el lugar. Es probable que tengan una cuna de nanotrajes. Con capacidad para exploraciones en profundidad. Observaremos las capas más profundas de tu traje. Estará bien protegido. Pero hay un túnel de evacuación de emergencia justo bajo la calle. Ve a la iglesia de Wall Street. Es donde desemboca el túnel. Sigue por los tejados. Es más seguro. Yo iré por otra ruta. Nos veremos allí. Pues nada. Allí nos veremos, chicos.